Desde hace 10 años todos los sectores políticos de Argentina me atacan con la misma agenda de acción. Aunque a algunos les parezca o quieran hacer de cuenta que son cosas separadas, son cosas que se hicieron conjuntamente a la vez. Especialmente cuando Gabriel Ocampo empezó a robar archivos que constituyen a la vida privada, cuando lo hizo también Darío Nicolás Morales y cuando lo hicieron gentes que estaban en abasto, en locutorios y personas ligadas a diferentes personajes, donde también operaron exnovias mías. Por mucho que le moleste a FM, la tribu, a Barricada TV y a varias partes más, los sectores políticos y universitarios y los sectores de la villa y los cartoneros y los sectores carcelarios operan todos al mismo tiempo en conjunto con la policía y demás y siempre tuvieron mano de obra policial. Si esto que yo digo es mentira, que me dejen mostrar los archivos y las evidencias que tengo que demuestran que es verdad y que viendo esas evidencias, me demuestran luego que las evidencias no son ciertas. Yo sostengo que el terror y el temor que tienen las partes tiene que ver con varias cosas que hacen a sumas astronómicas de dinero que fueron robadas. Además, hay un programa político que opera bajo la lógica de las tres marías, que está basado en vivencias mías con exnovias mías, donde se trafica audios a desconocidas para que ejerzan roles, para que luego ocupen espacios políticos personajes como Gabriel Ocampo y sus amistades, como hizo Alejandra Mendei, como han hecho tantas personas más, que hacen absolutamente lo imposible, como han hecho incluso familiares míos, o exnovias mías, que hacen absolutamente lo imposible para posicionarse, pero el tema llegó a que la cantidad de mano obra desconocida, gente que no me conoce en absoluto, que opera bajo la misma lógica, sea tan grande y tan extensa, que las contradicciones empezaron a ser muy, muy claras. Dentro del marco de estas contradicciones, está que cuando quieren reproducir vivencias en otros personajes, o cuando quieren reproducir audios y demás, de situaciones que compaginan y que son inconexas, terminan en esa debacle donde tenemos personajes que quieren meter a travestis que no pueden quedar embarazados como embarazados, o a lesbianas que tienen sexo y quedan embarazadas teniendo sexo entre dos mujeres, cosa difícil de hacer, ¿no? Quedar embarazada teniendo sexo entre mujeres es algo que realmente... Bueno, es un hito. Lo mismo cuando incluyen a gays que quedan embarazados y demás. ¿Qué es lo que pasa? Algunos sectores políticos querían hacer de cuenta que yo podía estar relacionado con la derecha, es decir, con Dualde, con Biondini, o sea, querían hacer de cuenta que ciertas actividades que han tenido el padre de alguna hermana de una exnovia, o el padre de un hermano mío y demás, me lo querían endilgar a mí. ¿Por qué? Porque necesitaban ese posicionamiento político. Pero hay una cosa muy sencilla. Hace poco estuvo Diego Coglitore en FM La Tribu. Diego Coglitore fue compañero mío. Desde que no nos vemos yo seguí dibujando y seguí escribiendo y seguí pintando y sigo haciendo revistas y demás. Si no, no tendría, por ejemplo, Comienza a Revolucionarte y demás. ¿Ustedes recuerdan Red Acción? A ver, vamos a ir para la pared de allá. La cosa que me copian los de Futurock. Ahí está, ¿ves? Yo esos volantes los repartí hace muchos años, cuando ellos ni siquiera usaban esa palabra. Esos volantes ya dicen Red Acción, figura Arpegios y figura John William Cook. Digo, o sea, es muy difícil, es muy difícil negar dónde vivo, quién soy yo, mi trabajo. Es difícil, pero de todos modos, de todos modos, una de las cosas interesantes de todas estas situaciones es que cómo opera el programa Tres Marías que adopta la Policía Federal Argentina y el Ejército a nivel nacional y latinoamericano. Opera dentro del plan de acción que llevan a cabo la lógica Kissinger y la lógica de Mill, la teoría del shock, combinando las dos funciones estratégicas, cómo lo hace también la gente que asesora a Bolsonaro. entonces es muy raro que las feministas hayan hecho exactamente el juego deseado de tráfico de audio a nivel universitario, a nivel radio y demás, y de roles, que deseaba Bolsonaro desde un feminismo que iba a quedarse sin ningún voto heterosexual justamente para que gane la derecha. Es la misma estrategia que usaron acá con Macri. Entonces, y así sucesivamente varias veces. Es un poco más grave de lo que presentan la situación, la situación real es un poco más grave de lo que la presentan. Yo les aseguro, mis amigos, que todos los partidos políticos y los medios de comunicación que me censuran y me boicotean tienen pactos con las derechas y que tienen pactos con derechas que te tiran el IVOP encima para que te cague a tiros, te tiran la Policía Federal, Gendarmería y demás para que te caguen a tiros y te tiran la narcopolítica para que te arme causas políticas con mano de obra jurídica, policial y delincuencial. Les aseguro que es así. Ahora, ustedes piensen y crean lo que ustedes quieran. Yo les digo que esto es tal cual lo cuento.